Bogotá necesita dinero, esa es la principal necesidad que ve el distrito para seguir con la terminación de obras y sobre todo sostener la operación de Transmilenio. En este momento el distrito tiene las cuentas así, está a la espera de la aprobación de más presupuesto por 473 mil millones de pesos, además de un nuevo cupo de endeudamiento que estaría valorado en 8 billones de pesos. Que abramos un cupo de endeudamiento que nos permita tener recursos, pero recursos que se inviertan en ciudad, eso es muy importante y ahí la invitación a la ciudadanía es que nos ayuden a lograr que cada recurso que se invierta tenga un resultado efectivo. El ambiente en el consejo no estaría fácil para aprobar el billonario cupo, los cabildantes ven las cuentas apretadas y más cuando la solicitud de cupo es por 8 billones, que sería presentada la segunda semana de septiembre. Bogotá tiene que hacer un énfasis en materia de seguridad, en materia de espacio público, en materia de obras, de infraestructura, en materia de movilidad, creo que esas son las acciones o las dimensiones donde más se requieren recursos. El mayor reto estaría en convencer a los concejales verdes consolidando la confianza en esta administración y más si se busca modificar el dinero solicitado. Lo estamos calculando, esperamos presentarlo próximamente. Bogotá sin duda tiene una necesidad de recursos muy importante, por eso en un principio, durante la discusión del plan de desarrollo, pensamos en proponerle al consejo de la ciudad un par de impuestos más. Sin embargo, hablando con gremios, con sectores privados, con la gente en las calles, decidimos no hacerlo. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.